Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos Viéndome con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarabar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Y yo quería Sí quería Tantas momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No la sé, dolor Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Sí quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Sí quería Tantas parejas Que se aman Yo esta noche Sin tu amor Cristian Castro Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Te vuelve Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La cuna Y que perdona Ayer Las manitos De arriba Porque en realidad No sabes Lo que duele Darlo todo Por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Ni que hice mal Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando mi temera Se me dio vuelta Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Vamos a Copa! ¡Matías! ¡Volver! No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco Recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé decir un lugar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos chicas! ¡Espluta, espluta, espluta! ¡Vamos! 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 Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires el vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Arriba esa mano, sube Sube, sube, sí, sí, sí No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas No te vayas No Me pido de rodillas No me des Sube, sube, sube Arriba Señor Sube, sube, sube Que locura, que locura, que locura Vives el vacío Todo lo vivido Alguien que ni se quien eres No No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! 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 Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas No te vayas No Te pido de rodillas No me des Adiós ¡Ciérralo! Desarme esas marijas No te vayas No Pido de rodillas No me des Adiós Silencio Los Te pido Es Amblá 얘 Lucasú Un nuevo y te grande de la familia Coma Amado ran El más grande Buenas noches La Conga Luna Park Mi hermano Vamos nomás Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Te enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero El que no hace palmas Mi universo paralelo Arriba la conga ¡Vamos a la cual! ¡Arriba en una! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo ¡Vamos a la cual! ¡Vamos a la cual! ¡Fuerte los abrazos para mi hermano! ¡Gracias a la coca! ¡Gracias a tu papá! ¡Fuerte los abrazos para mi hermano! lo mismo a diez personas, no dirás que me amas a la noche y el día me olas, que ya no estoy pa' no hablar. ¡Que flote la comisa! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche lo trago la gira, pero pasas el mente y siento que muero, y te digo de nuevo, que no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche lo trago la gira, pero pasas el mente y siento que muero, y te digo como que te mentiría. Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería, y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo quien te iría, y que te mentiría. Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería, y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo quien quería. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Y el lujo! ¡Lujo, Dios! Ahora, me dijeron que estabas con otro y feliz te veía, que tu vida estaba llena de flores y de alegrías, que encontraste a alguien que llene tu alma vacía, como a mí me decías. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo, la noche lo trago la gira, no sé los veros, pasas enfrente y siento que muero, y te digo... ¡Arriba! Que te mentiría, solo te digo que a tus brazos de nuevo volvería, y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres de lo que quería. ¡Arriba! ¡La última! Que te mentiría, si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería, y que podrás estar con otro si sigues siendo mía. Por más que no existan unos otros, ¿por qué no pasaría? No eres de lo que quería. ¡Ay! Muchas gracias, Jorge. ¡Aguate la corna, bocho! ¡Fuerte el aplauso para un amigo en general! ¡Lugra! ¡Gracias! No, esa noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento La noche muere y llega el día Y ese día vendrá No pensaba que eras alguien especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Ya no soy nada al verte a ti Vamos El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Pablo ¡Fuerte, fuertísimo el aplauso! ¡Fuerte, fuertísimo el aplauso! Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo, vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo, vete Si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y sé, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Déjaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón guerrero Eso Yo no te pido la luna Pero los quiero ver saltando y bailando, eh Dale Buenos Aires Arriba Dale Saltando, saltando Uno, dos, tres, va Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre ti y yo un espacio Seré el sabor de tu boca Y envolverme en todo con tu aroma Seré confidente Y saber por dentro que eres tú Como el tatuaje vivo Y entregaré en tu ser Canta el Rex con Sergio Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescataré esa piel y robarme esa seña que De vos murió al nacer el amor Correré contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na Los cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Na Bésame Bésame Y en mis labios Allá las caló Siénteme Fragil y de papel Como un tiembro bordina Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella que De vos tuyo a la tera el amor Mueva, 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 mueva Vamos, Sergio Sigo Otra vez, dale Si yo no te pido la luna Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro Sergio Si yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella que Te hemos cumplido alante del amor Vale Agua, Sergio Muchas gracias Pido un fuerte aplauso Para el maestro Muchas gracias Se ha acabado Sí, señor Gracias 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 Hasta pronto Gracias Recuerdo aquellos tiempos cuando no sabíamos casi nada Pero amábamos con tantas fuerzas, con todas las ganas Éramos solo nosotros inquietos en calma Descubriendo el cuerpo, entregando el alma Recuerdo aquellos tiempos de largas, esperas y exploranzas Donde el abrazo nos batía los huesos y nos arreglaba Éramos solo nosotros inquietos en calma Proyectando sueños, pensando en mañana Y hoy estoy aquí Aún sigo estando aquí Ya crecimos, ya aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente Más allá del tiempo y de la muerte De amar esta vida y otra y siempre Ahora que sabemos de memoria nuestras emociones Ya adivinamos los secretos y aceptamos los errores Vuelven a ser cada día la misma confianza Creo en lo que crees y con eso alcanzamos Y hoy estoy aquí Aún sigo estando aquí Ya crecimos, ya aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente Más allá del tiempo y de la muerte Más allá del tiempo y de la muerte Te amo para siempre Y hoy estoy aquí Aún sigo estando aquí Ya crecimos, ya aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente Más allá del tiempo y de la muerte De amar esta vida y otra y siempre Más allá del tiempo y de la muerte De amar esta vida y otra y siempre Y hoy estoy aquí Me vas a ver reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida Olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiéndome en trozos Por lo entender Te pregunto a mí, vida mía, dime lo que quieres Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti Tú vivías tan solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Dando demasiado parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por verlos cada día nosotros Jugando mentiras apostamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más fallamos Más felices fuimos Qué bonito error ¿Por qué me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y peleándome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Me vas a ver Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y peleándome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Y bloque Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Ni los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en qué se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Qué la 해야ャ la Si quieres, ella me queda Y luego te vas a superar el mismo Lo que tienes que mirarme a la gente Como te quieres mirar y luego tú tienes que mirarme a la cara Y luego te dej верarme a la oreja Incluso yo tengo más presas Y ahora ahí las ensuegenes Mira, jamás pensé que yo te llamaría Perdona, el impulso es que no había Más ganas que las ganas de escucharte Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vine Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro A mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés roto Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado? Hoy sin mí Hoy sin mí Arriba la palmita Mira, me has peinado como me gustaba Con una trenza marcando la espalda Y por dentro recuerdo tu sonrisa Cuando por esa espalda navegaba Como un marinero en la tormenta Y de pronto este mar se vuelve Y de pronto este mar se vuelve arena Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro No me iré a mis pies No me iré a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés roto Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hoy sin mí Hoy sin mí ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Con sentimientos! ¡Necesito la palma! ¡Ven! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! Por eso no me iré llorando ¡Ven! Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro A mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés roto Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado? Hoy sin mí Hoy sin mí Hermano Hermano ¡Ven! 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 What a fuck vice Never take the best one to team Make sure that the rounds stay unlocked You guys that keep that case You gotta click-clack aim Stay strong When the sun calls down When the sun calls down ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.